Como Steven Macías Bajañas, de 23 años de edad, fue identificado el ciudadano milagreño que fuera cruelmente asesinado y descuartizado en un sector lejano del recinto Inés María. Le presentamos una nota al respecto. Queremos justicia, que esto no se va a quedar impunio y queremos investigar y tenemos que ir con las policías, con la PJ, allá al sitio donde estaba él para ver dónde lo mataron. Por allá no tenía familia ni nada, ¿no? Por allá no tiene familia, no tiene nada. ¿Cómo llegó más que todo? ¿Y cómo ha llegado por allá? ¿Dónde vivía él? Atrás del shopping, allá de la calle 12 de octubre y la tacunga, ahí está la Virgen Guadalupana. ¿Más milagro? Sí, no, milagro. O sea, hoy tenía 48 horas desaparecido. ¿Mate? ¿Del día viernes? El día viernes recién ya, porque anoche, dos noches, dos noches tocaron las puertas durísimas y salieron, salieron a ver y no había nada. Anoche también tocaron las puertas durísimas, ha sido él que ya ha estado, que nos lo vengan a ver. ¿Cómo se llama usted, mi amigo? Felipe Bajaña. ¿Soy el abuelo? El abuelo, el abuelo, yo soy el abuelo, porque él se crió conmigo ahí. Hasta la morgue de milagro, hoy domingo, llegaron familiares, entre ellos el abuelo del joven cruelmente descuartizado en un recinto lejano cerca a Inés María, quien estaba desaparecido desde el día viernes. Se trata de Steven Alberto Macías Bajaña, de 23 años de edad. Deja a dos pequeñitos en la orfandad, no tenía enemigos, ni tenía cuentas pendientes con la justicia, indicaron sus familiares. ¿Qué hora fue esa? Fue como a las 7 de la noche más o menos, del día viernes, sí. ¿Nunca más regresó? De ahí regresó, le dejó la comida a la mamá para que cocine, todo eso. Dice, me voy por acá, que ando con la leche, me voy a, ¿cómo que dijo? Me voy a chupar por acá, sí. De ahí ya regresó, digo. ¿En moto o en pie? Andaba en moto, en una moto de mi sobrino mío. No sabemos si la moto apareció o... La moto desaparecida. Está desaparecida a la moto.